Música Porque sabemos que desde el momento en que esto se lanza Es como una semilla de luz, diría yo, que se planta en el mundo ¿Por qué? Porque cuando la verdad se revela Se genera cambios de conciencia en las personas Que es lo que en parte este documental busca Y por eso elegí hacer este documental Y por eso estamos haciendo esto, este trabajo de comunicarlo Y por eso les agradezco tanto a ustedes por abrir este espacio Es muy revelador el documental De hecho, la información que se está exponiendo Es muy dura, es cruda, es directa No hay vueltas, no hay... Y eso a mí me gusta Yo soy kamikaze en mi forma de ser y de comunicar Y me gustó que tome este riesgo Martín y Possible De decir, bueno, vamos a contarlo y vamos a contarlo todo Y se tomaron tres años para hacer esta investigación De la mano de cuatro organizaciones Bueno, una nacional que es Antuario Equidad TSB y Franz Weber de Suiza Y Animal Welfare Foundation de Alemania, ¿no? Entonces, toda la información que hay ahí Es muy completa y además ayuda a hacer la conexión Porque acá lo que pasa, que a mí me shockeó Cuando a mí Martín me manda la data Es que si bien yo tenía algo de información Con respecto a que se faenaban caballos en Argentina Yo no sabía la magnitud de este negocio No sabía que éramos los primeros Somos los primeros exportadores Los principales exportadores de carne equina al mundo O sea, el 60% de la carne equina Que se consume bien es de Argentina Pero esto es un dato, ¿no? Que ya es un datazo Y a eso le sumamos que son 200.000 caballos por año Equinos por año que se están sacrificando Para vender su carne Y no existen criaderos de caballos ¿Dónde están los criaderos de estos caballos? ¿De dónde vienen estos caballos? Esta pregunta O sea, te deja como ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Qué es lo que las autoridades están mirando hacia un costado? Y las industrias están profundizando A base de la explotación y de la crueldad animal A base de la avaricia y de la ganancia de unos pocos Porque, Franco, acá en Argentina amamos los caballos Y tenemos una concepción del caballo tan cercana De la nobleza del caballo De la amistad del caballo De la inteligencia No nos imaginamos comiendo carne de caballo ¿No? De hecho, bueno, el consumo interno está prohibido Pero yo No te entra en la cabeza No lo pensás Y pensamos, digamos Como conciencia colectiva Los argentinos pensamos que los caballos Son amados y son cuidados Y no Es el país donde probablemente Más maltrato, crueldad y matanza de caballos Se hace en el mundo Como usar la fama para hacer el bien O ser inofensivo Me gusta ese concepto que usás De la inofensividad ¿No? Porque es algo que por ahí el chico nos dice No hagas esto con el otro Y quizás después que vamos aprendiendo A que hay que ser individualista A que hay que tener éxito Nos vamos desprendiendo de eso Que vos trabajás también Y lo plantean también en el libro La inofensividad Qué concepto profundo Que parece simple Pero que nos hemos olvidado de aplicar, Liz Gracias por preguntarlo Sos el primer periodista Que me nombra la inofensividad Y para mí es Muy interesante Es el valor esencial Que estoy trabajando hace una década Desde el momento en que mi maestra espiritual Cherche Valier Dios la bendiga Me dijo que Ese es uno de los objetivos de la evolución humana Volvernos inofensivos ¿Y qué significa eso? Es muy profundo Porque Porque se aplica O sea, los seres humanos somos Cuerpo, mente, alma ¿No? Y la inofensividad Se tiene que aplicar a esas tres escalas Con el tema de la comida Lo que nosotros comemos Si nosotros Si ese ser Tuvo que ser matado O torturado Ese ser ya Ya no es una acción inofensiva Por eso En un punto La comida basada en plantas Busca eso Y lo hablo desde La espiritualidad Desde tantos yoguis tan conocidos Que fueron vegetarianos O maestros Que hablaban de eso De la inofensividad Y después eso también se aplica A ¿Qué pensamos? ¿Qué decimos? Si yo hablo Si yo hablo con una persona Y estoy siendo agresiva Le estoy diciendo malas palabras No lo estoy tratando bien O si yo pienso continuamente Soy por afuera toda perfecta Y por adentro estoy pensando Todo el tiempo basura Entonces Somos hipócritas Porque no nos terminamos de alinear Pero bueno Todos estamos evolucionando Y creo que la inofensividad Es el valor Uno de los valores más altos A los que podemos aspirar Y por los que vale la pena Trabajar día a día Y esto de que usas la fama Para hacer el bien Lost Chill Por ejemplo Es otro de los grandes Lost Chill Que hicieron De los grandes Ejemplos Digo Hoy por ahí se cree Que el influencer Tiene que solo entretener Contar chistes Mostrar piel Y de golpe Los casos como el tuyo Donde las publicaciones O documentales Como en este caso Demuestran que hay Un público Que está esperando Esos mensajes Que nos necesitamos Desde la positividad Y no desde Solo el entretenimiento Que no lo podemos No puedo coincidir más No puedo coincidir más Igual creo que el entretenimiento Está bien Porque está bueno Y hay entretenimiento Que es sano Y hay entretenimiento Que eleva el alma Por eso como actriz Me gusta hacer comedias Me gusta hacer reír Me gusta Porque creo que El arte eleva el alma Y este arte Este documental Cinco corazones Va desde ese lugar Que eleva el alma Desde que genera conciencia Desde que te cuenta la verdad Si una verdad Que te incomoda Probablemente Te cueste quizás Sentarte A ver Estas imágenes Pero por otro lado Digo Pensemos que ellos Viven toda su vida Esa es la vida De los caballos De la mayoría De los caballos En Argentina ¿Cómo no podemos Sentarnos media hora A verlo? Entonces Esa es la fama Para el bien Como lo dije En una charla Que di en Austria En un festival Que me invitaron allá Es porque Yo Yo le agradezco a Dios Porque considero Que lo que tengo Me lo dio él Y he trabajado Con mucho esfuerzo Para estar donde estoy Pero para mí Esto es una herramienta Para Para transformarme Y para Transformar a otros A raíz de lo que Me va pasando a mí A raíz de mi experiencia De vida Y Y bueno Esa es mi experiencia No juzgo Pero sí creo que Cuando uno llega A un lugar Donde tiene una voz Donde tiene la influencia La potencia Que tiene eso Si uno lo sabe Usar bien Es magnífica Y si uno No lo sabe usar Y si eso Queda quizás En un lugar Más banal Más superficial Se pierde Y es una Es una lástima No sé A nivel doméstico La última A ver si la pregunto Cómo viví la pandemia Con mi marido Bueno Lo vivimos separados De arranque Unos cuantos meses Porque él estaba en Italia Yo estaba acá Él le agarró con Italia Detonándose Y después no podía venir No lo dejaban entrar Después brote acá Siempre estuvieron en brote Siempre estuvimos en brote Y estuvimos como Desde enero Son como cinco meses Casi seis meses Sin vernos Que yo estuve solita acá Y bueno Nada Finalmente nos reencontramos Y estuvimos juntos Y ahora él se tuvo que volver a ir Así que Dios quiera que nos podamos Volver a reunir Pero mientras tanto Avanzamos con estos proyectos Maravillosos Cinco corazones Ya se lanzó Mundialmente Lo pueden ver en Pósibo Y ya está en cinco Diferentes idiomas Para que lo puedan compartir Con todas las personas Que les interesen Con sus familias Con sus amigos Es importante Que dediquemos Esta media hora A mirar esta información Entendamos cómo funciona Todo 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 Porque hay un montón de cosas Que tenemos que modificar Como sociedad Que parten desde Que parten todos Desde esto que hablábamos antes De dejar de pensar Que los animales no humanos Son cosas Y podemos hacer lo que queremos Con ellos Cuando poco a poco Hagamos este click Vamos a poder Seguir con nuestras vidas Y con nuestras formas De vivir Y vamos a entender Que hay un montón De formas de divertirnos Y de hacer cosas Sin tener que ponerlos A ellos en esa situación Y nosotros Nos vamos a volver Más compasivos Porque ese Yo pienso que es El futuro Que tenemos Que... El futuro no El presente inmediato Que necesitamos Como raza Es uno Donde la compasión La paz La alegría La cooperación El trabajo en equipo Todo eso pasa A ser una realidad Es el momento De que regeneremos Digo yo La tierra Que se está destruyendo Nos necesita gritos Los animales Necesitan que los protejamos Y nosotros Como raza humana Empezar a usar Todo lo que Dios nos dio Que es una inteligencia Una maravillosa Una creatividad Nuestro intelecto Para ponerlo en función De los nuevos cambios Que tenemos que abordar Y de la nueva forma De vivir